Y ya estamos aquí con Vicky Hernández. ¿Cómo estás Vicky? Buenas tardes. ¿Están bien? Buenas noches a sus órdenes. Candidata independiente. Sí, candidata sin partido por el Distrito 9, aquí en la Delegación Guautemont. ¿Qué colonias abarca el Distrito 9 de la Delegación? Sí, son 14 colonias, Isla Guerrero, Buenavista, Platerolco, San Simón, Atlampa, Valle Gómez, Peralvillo, Exipódromo de Peralvillo, Centro, Morelos, Santa María de la Ribera, Santa María Insurgentes, no sé si me falta otra, Maza, Felipe Pescador. Todo lo que sería el norte de nuestra delegación. Todo el norte, la mitad del Distrito. Ok. Vamos a ponernos en antecedentes. ¿Qué ha hecho Vicky para que dijera me voy a lanzar como candidata independiente? Bueno, mira, Vicky de profesión es abogada, soy abogada, soy licenciada en Derecho, con una maestra en Ciencias Penales. He hecho un trabajo arturista por 20 años aquí en la Delegación Guautemont. Nací y crecí en la Delegación, en la Colonia Obrera, en la calle de Perfidio Parra, y actualmente vivo en Santa María de la Ribera. Soy una líder, líder social, he llevado proyectos de vivienda, he entregado un promedio de 200 viviendas de interés social, tengo un comedor comunitario, he hecho donaciones de pañales, sillas de ruedas, aparatos auditivos, cobijas, apoyo alimentario, medicina, donaciones varias. Hemos hecho también proyectos barriales que nos han aprobado, en la Colonia Centro, en la Colonia Santa María de la Ribera. Tenemos actualmente un comedor comunitario, sin subsidio de gobierno, y ahorita estamos sacando un comedor móvil a las diferentes colonias. A su vez también hemos dado asesorías legales. Hemos hecho un trabajo diverso, también una red de organizaciones sociales, hemos hecho coletas de juguetes para niños con cáncer, hemos hecho también jornadas de control emocional, de etanatología, con mujeres, con apoyo de cáncer. Eso hemos hecho un trabajo social por 20 años. Muy bien. Oye, y vamos entrando. Parte del Distrito 9, comprende la Colonia Centro, que es donde está Plaza Garibaldi, y el tema que nos interesa mucho en este momento es el tema de cultura. ¿Cuál es la plataforma o cuál es la propuesta que traes como candidata a diputada en el tema de cultura? Sí, mira, bueno, de hecho es Centro Norte el que le corresponde al Distrito. Sí me toca esta Plaza Garibaldi. Yo quiero promover en todos los espacios públicos de las 14 colonias, después yo creo que será en toda la delegación y donde se pueda, lo que es el tema de cultura, y en el caso aquí muy en particular de Garibaldi, la plaza a mí se me hace un lugar muy emblemático, pero además pues sí tengo relación con algunos compañeros de los mariachis, de hecho está aquí Cancel, es un compañero. Sí, ya vi que te vino a saludar al compañero de los mariachis. Sí, Cancel es un compañero, ellos conmigo han trabajado, de hecho en algunos eventos que he tenido, de día de las madres, de eventos de desayuno de mujeres, que siempre organizo. Ellos me han acompañado en recorridos por colonias, por mercados, y de hecho uno de ellos me compuso mi canción, mi canción de campaña. Entonces con ellos he hecho un trabajo cercano, y la propuesta es uno aquí traer turismo a la plaza, porque sé que ha bajado mucho el trabajo, el trabajo de mariachi, traer a más turistas, pero no solo turistas extranjeros, sino también turistas de las colonias, que haya esta atracción de las colonias hacia acá, que obviamente haya un programa por parte del gobierno, un presupuesto donde les paguen dignamente lo que sí deben de ganar, y que tenga un espacio cultural aquí en la plaza, que cada semana haya un evento, y invitar a la ciudadanía que venga de Garibaldi, pero a su vez también sacar los eventos culturales y recreativos de Garibaldi hacia las plazas de los diferentes parques y de las diferentes colonias de la delegación Cuauhtémoc. ¿Qué más estás proponiendo para tu distrito? Aparte de lo cultural, que obviamente nos interesa mucho, pero ¿qué más estás ofreciendo? No sé, muchos están hablando candidatos, o sea, me he dado cuenta que es la mayoría de seguridad y apoya mujer, y tercera edad. ¿Tú qué propones? Mira, yo de entrada, pues como soy independiente, me gusta más el término de sin partir, como traigo esta cuestión, digamos que libre, porque también hay de independientes a independientes, tenemos el caso del Bronco, el caso de Margarita, que tienen sus asegúnes, en el caso mío, mira, yo viví una etapa, primero como aspirante, primero fui aspirante a una candidatura, en primera etapa tuve que cumplir una serie de requisitos, de acta constitutiva, de requisitos engorrosos, yo diría que más incluso en un extremo de hacer un partido político, tuve que, en primera etapa me tuvieron que aprobar mi registro de aspirante, después en la segunda etapa paso a recolectar firmas, me piden un promedio de 2.500 firmas, junté 4.000 firmas, firmas con credenciales originales de la ciudadanía, que me dio su apoyo en base a una aplicación, y que me firmaron y me dieron el apoyo, o sea, yo tengo el aval de 4.000 ciudadanos, que dijeron, sí, Vicky, queremos que seas candidata, ya cuando junto mis firmas, todavía me las auditaron, me las observaron, me reconocieron 3.028 firmas, me quitaron un promedio de 980 firmas, pero al final, sí quedé en la primera etapa, todavía tuve que entrar a una junta de consejo del instituto, y de ahí me aprobaron para que yo hoy aparezca en las boletas electorales, y que por cierto, ahí por ahí alguien anda diciendo que no estoy registrada, y que no voy a aparecer en boletas, tengo mi reconocimiento, que me acredita que soy candidata, sin partido por el distrito 9, aquí en la delegación. Muy bien, pero, a ver, ¿qué otras propuestas trae Vicky? ¿Cuál es la plataforma de Vicky Hernández? Sí, mira, mi plataforma es social y vinculada de manera muy cercana, parte de mis propuestas es incentivar la participación ciudadana, de manera muy cercana con la ciudadanía, voy a trabajar para promover mucho la cultura cívica, en cualquiera de los temas, llámese agua, basura, transporte, participación ciudadana, pero mis propuestas principales, una de las principales, traigo una propuesta de un centro de integración del varón, este centro de integración es para varones de manera exclusiva, que atiendan tres temas, el laboral, donde tengan una plantilla de empresas que los puedan contratar, que atraten el tema emocional, porque hay varones que son padres solteros, padres solos, y que muchas veces no saben qué hacer con los niños, o quién se los cuida, que haya apoyo emocional, que tan atólogos, psicólogos, psiquiatras, que estén atendiendo ese tema, porque la cifra de padres solos es alta, y aparte el tema de salud, que les estén detectando el cáncer de próstata, vasectomía sin bisturí, prevención natal, problemas de salud inherentes a lo que es el género varón, con ese fin principalmente, es este instituto, y porque si te das cuenta, Reisas, bueno, perdón, es un centro de integración, no es instituto, hay instituto de la mujer, y hay todos los derechos hacia la mujer, y hacia el varón no, entonces estamos promoviendo un centro de integración del varón, esa es una. Otra de las principales, estamos promoviendo que haya presupuesto, un recurso para niños de bajo rendimiento escolar, que si tienen siete u ocho, se esté detectando el bajo rendimiento, cuál es el motivo del bajo rendimiento, y de ahí estarlo combatiendo, obviamente a voluntad de los papás, ayudándolo, psicológicamente, me imagino. No, no, nada más es psicológicamente, porque puede ser por falta de lentes, de aparatos auditivos, por violencia, puede ser por… Falta económica, prácticamente. Puede ser, pero… ¿Y qué les ofreces, un apoyo económico, una tarjeta como están dando? No, no, yo creo que tenemos que… Yo no soy de la idea de que haya gobiernos paternalistas, más bien soy de la idea que se detecte el bajo rendimiento, que trabajemos a través de instituciones de asistencia privada, o organizaciones o fundaciones, para que trabajen con expertos, se detecte el bajo rendimiento, y se esté trabajando de forma integral con la familia. Perfecto. Me gusta mucho esa idea de no al paternalismo, porque en esta campaña específicamente hemos visto que todo… Es una venta, es un mercado, todo el mundo te ofrece, yo te voy a dar mil quinitos, no, yo te doy mil pesos semanales, mensuales, etcétera, pero a cambio de qué, a cambio de nada. Y decir que te voy a regalar, la verdad es, a mí se me hace un chantaje al electorado, de manera personal, y no le veo ningún beneficio, yo creo que está muy interesante la visión que trae Vicky, me suena bien interesante esto del varón, porque como dice Alicia, todo el mundo está enfocado a la mujer, incluso a los otros géneros, vamos a llamarlo así, sin que se moleste la gente, pero al hombre no se le pone atención, como que no, pues él tiene que aguantar todo, y como dices, hay hombres solteros, hay hombres con muchos problemas que también requieren apoyo oficial, es una plataforma interesante. Muchas felicidades. El fin de semana, el día 19 del domingo, voy a hacer un desayuno de varones, siempre hago desayunos, del día 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, y desayunos del 10 de mayo, pero hoy vamos a hacer, el reto es juntar 500 varones, y hacer un desayuno para ellos, y obviamente va a haber compañeros, hombres con su discurso, que van a dar su discurso, vamos a hacer un desayuno, una convivencia, y la idea es platicarles el proyecto, y que lo conozcan. Muy bien. Perfecto. ¿Y dónde puede la gente que estuviera interesada, dónde puede pedir informes, o dónde buscar? ¿En el desayuno? Es en Plaza Juárez, en la Colonia Tlampa, está en el Eje 2 Norte, y a una calle de Insurgentes. Ok. Oye, y antes de continuar, dinos redes sociales, o dónde te puede seguir la gente. Sí, mira, mis redes sociales, en Facebook, es Vicky Hernández, oficial, y también en Twitter, ahí me encuentras, como Vicky Hernández, Vicky sin C, Vicky, V-I-K-Y, así estoy, y mi casa de campaña, y igual su casa de campaña de ustedes, está en Cedro 23, en la Colonia Santa María de la Rivera. Ahí me encuentras todos los días, me encuentras a las 10, y estoy todos los días, ahorita todos los días. Muy bien. Oye, y en caso de que llegues a ser electa por este distrito, vamos a hablar del caso específico de Plaza Garibaldi. Plaza Garibaldi es el referente mundil de la música del mariachi, aquí nació el mariachi urbano, es tan famoso Plaza Garibaldi, o el nombre de Plaza Garibaldi, que todos los países, en todos lados de las ciudades, que quieran poner un lugar, que es la zona de diversión, le ponen Plaza Garibaldi, entonces tenemos Plaza Garibaldi, en Los Ángeles, en Reynosa, Tamaulipas, en Cuba, ¿no? Bueno, en Cuba no, en Plaza Garibaldi no, en Cuba existe el Tropicana. Tropicana, perdón, perdón. Así es. Pero nosotros siempre, me refiero a nosotros, te voy a hablar como la asociación de establecimientos mercantiles de aquí de la plaza, siempre hemos dicho que se debe de rescatar el nombre de Plaza Garibaldi como denominación de origen, el de la Ciudad de México. Sí, claro. Porque ya tiene muchísimos años, si no mal me acuerdo, es desde 1915, en 1925 se puso el Tenampa, que fue el primer lugar que trajo mariachis de forma permanente a la Ciudad de México. Desde 1915 existe la plaza, desde 1915 venía y se iban algunos grupos de mariachis, es una historia así como que un poquito borrosa porque nadie la recuerda muy bien. Pero los primeros mariachis que llegaron a la Ciudad de México con el mariachi Villa, por ejemplo, llegaron a la ciudad, estuvieron un tiempo, se iban, es hasta el 25 que llega el Tenampa que los señores Hernández traen a dos, o invitan a dos de sus paisanos que tenían conjuntos y ya se quedan de manera permanente y de ahí empieza a detonar lo que es hoy Plaza Garibaldi. Y lo que es el mariachi en general, porque era curioso, la historia es que un mariachi tocaba dentro de la cantina Tenampa que existía y el otro tocaba afuerita, porque esto era un jardín y estábamos, había paso vehicular y entonces la gente se podía estacionar y llegaban y al que se estacionaba le podían tocar afuera, como es tradición. Y ya de ahí se vino toda la tradición, de ahí ha crecido y de ahí han surgido pues grandes artistas, tuvimos una historia muy grande con el cine de la época de oro, sin embargo ha ido decayendo y ha ido decayendo en el gusto de la gente, no porque lo vayan a olvidar, pero si te das cuenta, por ejemplo, no hay promoción al mariachi, la música de mariachi, no hay una sola estación dedicada específicamente al mariachi, ya no hay ni una, todas ya han estado combinándola o han estado cambiando de giro. Hasta el 2010 fue la primera escuela de mariachi que hubo en México y la se puso aquí en Plaza Garibaldi, ha tenido algunos, tuvo una buena época, cambiaron director, no nos ha gustado mucho los resultados últimamente, esperamos que con la culta que es la que lo tiene, pues tome riendas y la vuelva a impulsar, porque el proyecto es bien interesante, es la primera escuela dedicada específicamente a enseñar mariachi, ¿por qué? Porque todos los mariachis que ves aquí o estudiaron para músico, en general, tocan de todo, o se hicieron en la calle, así como que de tradición familiar, etcétera, así es. Entonces, ¿qué harías tú en plan de cultiva para impulsar Plaza Garibaldi? Mira, promover la cultura y la recreación, o sea, no solo la cultura, sino que haya recreación para que sea más atractivo, ¿no? Creo que la difusión es fundamental y la cuestión también de la escuela, de la escuela para que realmente pues tengan los conocimientos propios y sí dar un buen servicio de mariachi, porque también pues ahí diría yo de mariachis a mariachis, ¿no? Así es, también. Mira, la plaza es emblemática, el mercado San Jamilito, como estaba antes, de hecho, no estaba el paso o el desnivel, ese tiene pocos años que lo pusieron, entonces, yo promovería mucho lo que es la enseñanza de la escuela del mariachi a través de cómo, pues no nada más decir lo promoveré, sino cómo lo puedo hacer, pues parte de lo que sí puede hacer un diputado es asignar recursos para ciertos proyectos o en las mismas comisiones de la Asamblea Legislativa promoverlo desde ahí, entonces, la parte de cultura estaría promoviendo presupuesto para también para cultura y también para que a través del gobierno se les pague y que se promueva el turismo, que haya certificadores especiales y capacitados para que de las colonias promover la identidad, incluso que conozcan la cultura de la colonia y hacer como un tour, incluso se puede hacer camiones, que vengan camiones de las colonias o de cualquier parte del Distrito Federal en un tour que se les ve explicando la historia de la Ciudad de México, la historia de la Plaza Garibaldi, la historia del Tropicana, la historia de la Plaza y promover, pero que sea accesible para la ciudadanía, porque pasa que muchas veces yo creo que la parte fundamental por qué el mariachi luego no tiene trabajo, pues es porque también por la economía, o sea, la gente no puede pagar una hora de mariachi, ¿por qué? porque o tiene que pagar otras cosas y no le da para pagar un mariachi, entonces, que esto sea subsidiado por el gobierno para que ellos puedan tener fuente de trabajo, que se promuevan la cultura y la recreación a través del gobierno para la ciudadanía y así hacemos dos situaciones, les das trabajo a los que están aquí en la Plaza Garibaldi, traes a la ciudadanía y tienes la cultura y la recreación. Muy bien, me gusta, me gusta el plan, la verdad es que es lo que se necesita, Plaza Garibaldi es lo que necesita actualmente, es difusión y necesitamos también lo que decías hace rato, el turismo local, mucha gente de aquí de la ciudad nos ha dicho que ya no ha venido a Garibaldi o que no conoce Garibaldi aunque viven aquí y curiosamente en alguna encuesta que se hizo con la Secretaría de Turismo los turistas que venían del extranjero el 80% conocía Garibaldi o había oído hablar de Garibaldi y de Teotihuacán o de Xochimilco en la Ciudad de México eran Garibaldi y Xochimilco esos eran los objetivos pero cuando llegan ya no vienen a la ciudad ya no vienen perdón no vienen a la plaza ¿y sabes por qué? Los asustan los asustan exactamente tenemos una historia negra de incluso los mismos guías de turistas los introductores le dicen no vaya a Garibaldi porque es muy peligroso la verdad es que fue en algún momento desde hace 10 años hemos estado trabajando de la mano de las autoridades muy fuerte para cambiar esto pero si nos faltan recursos simplemente son recursos los que faltan para inyectarle a la cuestión correcta no nada más hacer más edificios es inyectarle a difusión a promoción y hacer eventos exactamente si de hecho yo rescataría también parte del entorno urbano como el tema de vivienda hay algunos inmuebles olvidados es parte de lo de mis propuestas promover proyectos de vivienda en las 14 colonias y comedores comunitarios en las 14 colonias creo que el tema de vivienda también sería importante rescatar incluso rescatar el teatro blanquito era un ícono en los 60 los 80 y rescatarlo dignificarlo promover presupuesto para remodelarlo y trabajar también con la indigencia es a trabajar el espacio limpiarlo nosotros de hecho como organización hemos venido a repartir comida a indigentes sería trabajar en un programa de recrearlo es difícil sé que el tema es difícil pero mira la verdad es que parte de lo que yo propongo es que sea cercano creo que lo que ha fallado en los gobiernos es la cercanía con la ciudadanía han gobernado para unos cuantos y no para la generalidad lo que hay que hacer es tener cercanía con la ciudadanía y que realmente las demandas y las necesidades sean pensadas en la ciudadanía y quien tiene que hacerlo pues alguien que sí conozca las necesidades que sí haya vivido en el barrio que haya salido del barrio y que esté pensando en la ciudadanía porque desafortunadamente los candidatos actuales no tienen arraigo ni siquiera los conocen en su casa hay unos que dicen que viven en tal colonia y por decir hay uno por ahí que dice que vive en Nogal y le preguntas a la gente de Nogal dice pues aquí no vive aquí nunca lo hemos visto usaron solo su domicilio para decir que viven en el distrito pero yo lo que invitaría a la ciudadanía que revise el perfil de los candidatos de los de partido y los de sin partido y para que veamos de qué estamos hechos yo quería hacerte una pregunta algo de que me ha dado mucho cuenta es que lo que está en el centro lo que te va a tocar aquí hay mucho indigente mucho tristemente mucho muchacho muy joven con problema de drogas que finalmente ya se tiraron y ahí están ¿no? cómo los vas a ayudar porque también es parte de nuestra sociedad ¿no? ¿cómo qué ofreces tú para poderlos ayudar? ¿qué vas a hacer? Mira es un tema difícil por la cuestión de los derechos humanos y de la voluntad apropiada como ser humano ¿no? sería un tanto hacer un trabajo pues sí social de tratar de hablar con ellos de ofrecerles un albergue pero aún así como hay un problema muchas veces de un vicio de alcoholismo de drogadicción pues habría que ver qué tanto se pueda hacer parte de mis propuestas y mis sueños es un albergue a indigentes porque lo he vivido fuimos a la inauguración de un albergue en Durango y donde había indigentes pero es muy difícil el tema es muy difícil trabajar también en cuestiones yo he visto que pocos han hablado respecto también a lo que es al maltrato animal y al abandono animal yo pienso que sería algo así muy pues que debemos de apoyar todos y poner una pena así alta a aquel que maltrate y abandone animales porque finalmente son seres vivientes o sea desgraciadamente tenemos una muy mala cultura porque tú te vas a otros países más desarrollados por ejemplo en Holanda y no existe eso del animal que abandonas ni el animalito que maltrata ni golpea ni bla 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 porque en algunos tiempos lo que hizo el presidente que estuvo en ese momento pues lo hizo como ley cada persona tenía que adoptar a un animalito y obviamente esterrizar para evitar ese problema y ser abandono ¿tú qué propones y así evitamos la contaminación y guardan eso de andar con sus recogedores o que luego con sus bolsitas recogiendo las heces fecales las guardan en estos recogedores obviamente lo haríamos por zonas lo haríamos pensando sobre todo donde hay mayor índice de animalitos y de inseguridad para lo que es la luz pero los animales bueno eso se supone que son para animalitos que tienen casa y los que no tienen casa o que de repente la gente los echa a la calle porque se aburrieron porque no tienen la cultura de que es para siempre lo tienes que cuidar lo tienes que educar vamos me decían de un maestro mira los niños y los animales es lo mismo no se enojen en comparar pero si tú educas mal a un hijo de grande tienes un hijo mal creado y el animalito es igual si tú educas bien a tu animalito va a ser súper limpio educado etcétera si tú lo educas mal al rato la gente no lo quiero y lo echa entonces digo bueno a estos animalitos que en un momento la gente ya se aburrió y se los echa a la calle ¿qué harías? o sea proponer una no sé alguna pena para que no lo hagan no sé una pena que para ellos o sea tú qué propones vamos bueno mira de entrada cuando hemos dado la propuesta es bienvenida porque en la colonia donde vayas sea Roma Condesa Morelos San Simón donde la colonia que vayas hay perritos si la gente lo ha tomado a bien hay algunos albergues aquí en la Morelos hay un albergue pero además trabajamos con organizaciones amigas que tienen albergues que muchas veces hemos hecho donaciones de comida para perritos entonces hay ellos que atraen un plan de defensa pero sí estaríamos contribuyendo con unas propuestas obviamente tomadas de las mismas organizaciones de los albergues para el maltrato y qué se pueda estar haciendo sobre todo tiene que ver porque bueno tendría que ser quién es si está registrado el perrito quién es el dueño del perrito y si interponen una queja sea a través de la cultura cívica a través de la cultura cívica se puede hacer algunas modificaciones en torno al maltrato de los animalitos y se puede estar ayudando pero sí es un poco como que con orden quién es el propietario incluso si se puede hacer un padrón de perritos o de los dueños de los perritos para que sí proceda porque finalmente pues tú sabes en la cuestión de legal si se está acusando de algo pues tienes que demostrar que eres el propietario sería como que comprobar que tú eres el dueño del animalito y poner la queja y luego testigos o sea se puede hacer algo pensado pero sobre todo con los expertos con quienes son de estos albergues o con las organizaciones que muchas veces recogen a los perritos y los andan dando en adopción que te apoyarías obviamente ¿cómo? que te apoyarías obviamente por supuesto por supuesto sí perfecto muy bien tiene muchos propuestos muy buenos se nos va el tiempo volando aquí quisiera que nos dieras un último mensaje por favor bien mira pues yo te pediría que pensemos el voto que dividamos ese poder que siempre le damos a uno solo Vicky Hernández que es candidata a Ciudadana solamente requiere de una boleta les van a entregar seis boletas y yo te diría dame uno de seis para Vicky Hernández que va a gobernar en este sentido de la diputación directo para las catorce colones excelente muchísimas gracias gracias por el espacio muchísimas gracias nos ponemos de pie por favor porque es tradición en Estrellas Tropicana entregar un agradecimiento en la participación en este momento a Vicky Hernández Salón Tropicana la fundación Matías Sabina y el programa Ya Llegó a la Yago entregan este muchísimas gracias le agradezco el espacio muchas gracias muchísimas gracias gracias amigos vamos a un pequeño corte y continuamos en Estrellas Tropicana gracias